Muchas gracias, Lorenzo. El movimiento liberal negó la existencia de algún intento de acercamiento de Milton Arcia, candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, porque aseguran que, aunque sea un grupo de tendencia liberal, mientras sea María Ideo es una presidenta del PLC, no apoya la forma en que se están manejando los hilos del partido. Esta declaración del PLC se da luego que Arcia, en su presentación, anunciara que busca unificar el liberalismo en Nicaragua. Ya el movimiento tiene su posición fija de que con el PLC no tenemos ni pensamos tener ningún tipo de comunicación, porque todos sabemos, ¿verdad?, que el PLC, mientras esté secuestrado por la presidenta nacional, María Ideozuna, pues nosotros, como disidentes de ese partido, no pensamos, ¿verdad?, tener ningún tipo de conversación con ellos. Como objetivo, ¿verdad?, principalmente apoyar a aquel candidato de que sí apoye el pueblo de Nicaragua. Mientras el pueblo de Nicaragua no apoye a ningún candidato de la oposición, pues el movimiento liberal todavía no ha tomado ninguna decisión de que sí va a apoyar a alguien en estas elecciones. Pero definitivamente al candidato del PLC ya se ha tomado por consenso, ¿verdad?, en la base del movimiento liberal de que no es a esa persona la que se va a apoyar.